Música Hoy como sabéis es un día que es muy especial para nosotros pero antes antes de deciros por qué especial voy a aprovechar para dar la enhorabuena a nuestra nueva vicedirectora que es María Jesús que a partir de hoy ejerce el cargo de vicedirección o sea que enhorabuena María Jesús Música Música Bueno, pero lo especial de este día aún siendo muy especial en el momento de nuestra vicedirectora es que inauguramos una pista de hípica esta pista no solamente es especial por un nuevo deporte sino que es especial porque se trata de poner en práctica el modelo educativo que estamos implantando en el ESG un modelo educativo en el cual no solamente se valora lo que es la formación sino la educación en todo lo de cada país y muy importante es la inclusión y ahí fue un papel fundamental nuestro programa La Hona de los Valientes que como sabéis está implicando en ese programa a muchísimos alumnados con una finalidad que sabemos todos que es una finalidad de ayuda a los demás de alumnos que ayuda a los demás este proyecto que inauguramos hoy debe servir servir como inclusión de todo el alumnado debe servir como una forma de que todos socializemos entre nosotros y que no haya ninguna diferencia o arroba de sexo en la opción de sociales económicas y demás y va a ser una actividad que vamos a llevar a cabo durante todos los recreos y que se va a trabajar en ella y vamos a intentar que todo el mundo os sintáis incluidos dentro de ella no me voy a hacer pesado voy a dejar pasar hasta como un cero para que al final podáis ver esa exhibición que tendrá lugar este nuevo deporte en el pícaro bueno vamos a escuchar un poquito porque yo de lo que me voy a encargar es de deciros en qué consiste este nuevo deporte que a partir de hoy se va a practicar en el instituto que es el pícaro bueno pues es un deporte que depara de rápido crecimiento que combina elementos del tenis del padel el badminton y el ping pong es fácil de aprender del ritmo rápido y muy divertido de jugar debido a los largos peloteos que se producen durante el transcurso de un partido no tiene límites de edad ni diferencia de sexo dos o cuatro jugadores usan palas sólidas hechas de carbono materiales compuestos para golpear una bola de polímetro polímero perforada muy parecida a una bola de Weyfeld con 26 o 40 agujeros redondos sobre una red fue creado en los Estados Unidos durante el verano de 1965 cerca de Seattle en el estado de Washington fue desarrollado por el congresista estadounidense Joel Fisher y Will Well Jordania Esteranca y Barney Mascalu que tenían un cocker spaniel llamado Picker que se mostró interesado en este nuevo juego y que cada vez que una bola se topaba en su camino él la cogía y salía corriendo Picker creía que era su pelota de ahí Picker Ball y así es como el juego tomó su nombre bueno esto está en la descripción prosaica del Picker Ball ahora viene la descripción poética del deporte y las instrucciones dice y creamos nuestro deporte acotamos el campo a un rectángulo de aire y tierra y surgió la primera regla no hay reglas la segunda el cariño la tercera que siempre se puede hacer el campo más grande y la cuarta que no vale hacer trampas y admitimos la lista de sustancias prohibidas y añadimos otra prohibido mirar al contrario fijamente con afán desconcertante y con más ropa que la necesaria la equipación es libre igual que mi mal burto para vestirme y la tuya realza siempre tus características e incitas a los jueces a envidiarnos la amonestación surge por incumplir la primera norma no llegar más allá de la segunda o estancarse en la cuarta y los atajos que utiliza la imaginación son válidos permitidos y moralmente aceptables nuestro deporte no es marcable bajo ninguna estación pero si algún adjetivo arriesgado como todo con incertidumbre en la vida no sabría clasificarlo y si lo hiciera no querría entenderlo porque este es nuestro capricho nuestro deporte donde no importa el final ni el nombre ni el marcador ni el nombre sino el proceso de jugar y divertirse buscar nuevos retos y reglas escaramuzas en la tierra y encontrar los términos adecuados que alarguen tus labios para sonreír la excusa perfecta para la revancha el implemento adecuado para un beso el momento ideal para el descanso muchas gracias ahora tendría que hablar Ramón bastante breve lo primero ya se ha dicho algo es que este nuevo deporte que no existe en Granada no hay ninguna pista de pick and ball la gente tiene el privilegio de tener la primera pista de Granada y casi de Andalucía la idea es que aunque haya sido un aula valiente o alguno de los que han tenido esta iniciativa lo importante es que vosotros hagáis uso de esta pista no os preocupéis que vamos a organizar a través de las tutorías torneillos partidillos para que vosotros todos los que te interesado la puedas utilizar si os vamos a pedir que puesto que es una pista nueva y que nos ha costado un esfuerzo a los alumnos y a los profesores que hemos estado ahí como habéis visto pintando las líneas por primera vez que las hemos hecho en nuestra vida que os cuidemos muy muy el material ¿de acuerdo? así que esta pista hoy la inauguramos pero que a partir de la semana que viene es para vosotros para que vosotros la disfrutáis y la utilizáis ¿de acuerdo? ahora estos cuatro o cinco magníficos deportistas de alto nivel que tenemos aquí en nuestro centro van a explicar de forma muy somera muy básica cuáles son las reglas para que ya vosotros sepáis un poquito cómo se juega este deporte bueno las reglas las reglas del saque se hacen el primer jugador tiene que sacar en diagonal sin que bote la bola y cuando y cuando termine el punto si nosotros hemos perdido tenemos otra oportunidad para que saque el otro jugador que también tiene que sacar en diagonal y si ganamos el punto se va el saque al otro equipo no hay segunda oportunidad en el saque por lo que si pierde el punto toca para el otro y solo puede votar en lo azul y no en lo blanco bueno y como todos los deportes de saqueta o de bala el objetivo principal es hacer pasar la bola al otro campo y que entre dentro de la línea ¿vale? como ha dicho el compañero tan solo puede hacer el punto la pareja que está sacando ¿vale? si la pareja que está sacando pierde su segunda oportunidad en el saque entonces el saque pasa al otro equipo y el otro equipo pues vuelve a tener su segunda oportunidad para hacer puntos mientras estén haciendo puntos sigue sacando el mismo equipo ¿cómo se gana un set? pues siempre y cuando se alcanza un partido de 11 puntos con una diferencia al menos de 2 es decir que si va a un empate 10-10 pues es necesario que un equipo llegue a 12 para que acabe el set ¿vale? tiene una regla así un poco más específica de este deporte que es que cuando se saca el otro equipo debe dejar que vote y cuando vuelve al campo del que ha sacado tiene que dejar otra vez que vote y una vez que haya votado ya todo sirve ya podemos dejarla votar que no vote lo que sea y finalmente una de las reglas también importantes es que en este actor no se puede bolear es decir no se le puede dar si estoy pisando esta actor no le puedo dar a la bola directamente sin dejarla que vote ¿vale? y poco más estas son las reglas básicas y es un deporte muy divertido que se aprende muy rápido y yo animo a todos y a todas a que participeis muchas gracias que se ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.